Muy buenas tardes para todos estimados suscriptores del canal, nuevamente sale el video como hacemos habitualmente los días miércoles, con la plataforma de Abaco. Les quería traer esta UN, que me llamó mucho la atención, esta UN yPF, TIR del 8,8%, más allá de que está sobre la par. Tiene una TIR bastante interesante y un flujo muy alto, una TIR del 9% y la particularidad que empieza a devolver capital recién en 2026. Pero no está para nada despreciable la TIR, la verdad que medio que la había perdido y sacado del radar, pero surge como una alternativa. Vamos a seguir viendo ENS yPF hoy, acá tengo otra, IMCH, que sí, la TIR bastante menor, 5,33% también sobre la par. Lo que tiene acá que el flujo es trimestral y está devolviendo el capital en cuotas. Esto en parte la puede volver un poquito más atractiva que la media. Tenemos otra más, ICA6O, para aquellos que quieran dolarizar mediante ONS de YPF. Esta tiene una TIR baja, es una ONU que vence el año que viene, Bullet, pero tiene una TNA del 8,5%, ¿no? Bastante bien, ley Nueva York. Pero bueno, también se encuentra sobre la par, ¿no? Esta sí está bajo la par, que es IMCHO. Pero tenemos que tener en cuenta algo fundamental. Por eso no siempre es todo la paridad, ni siempre es la TIR. Uno tiene que tratar de pensar qué busca o a qué le está apuntando y cómo trata de encajarlo con otros instrumentos, ¿no? No se olviden que la cartera debería tener distintos instrumentos con distintos riesgos, ¿sí? Siempre, en el fin, con un plan concreto. Pero bueno, IMCHO tiene 90 de paridad y tiene casi la misma TIR. Pero claro, la Modified Duration es mucho más alta y si nosotros vemos las condiciones de emisión, tiene un cupón más bajo que las otras, que veníamos de cupones del 9, del 8,5. Este es un cupón del 7 y recién empieza a devolver el capital en 2030, ¿sí? En cuatro cuotas. Entonces, eso es importante también, ¿no? A la hora de tener en cuenta. Vivimos cuatro Ns de YPF. No se olviden que pueden suscribirse y tener mamí de asesor en Cervente, ¿sí? No nos olvidemos que es una LIC que tiene más de 70 años, en la cual el mismo dueño de la LIC te opera por mensajito. Le mandás un WhatsApp y él te opera, ¿sí? Te asesora y trabaja prácticamente a la par mía. Aprovechenlo, ¿sí? El mínimo de fondeo hoy es de 10.000 dólares, ¿sí? Pero me parece que a más de uno le puede llegar a servir, ¿sí? Estamos trabajando codo a codo con los chicos de Cervente. Y esto está muy bueno como una alternativa, más que nada para el que está mucho en la calle y por ahí no tiene tiempo de sentarse o agarrar con el celular. Acá mandás un WhatsApp y Agus te opera. Ahora, listo, fácil, directamente él, mediante el mensaje de texto, te va a mandar enseguida, listo, operado, ya está. No nos olvidemos que es el dueño de la LIC que está operando. Le mandás un WhatsApp y te respondes algo que en la LIC grande no pasa. Es, si no me equivoco, la LIC más vieja de la Argentina, más de 70 años en el mercado, así que más confianza que esa no puede haber. Así que, si les interesa, revisen los comentarios y van a encontrar la info para entrar a Cervente. Dicho esto, ¿sí? Ya hablamos de ONS de YPF. A mí me interesaba ver un arbitraje que ustedes suelen preguntar mucho, que es el GD38 versus el GD35. Son dos bonos que a mí me parece que por una duration bastante similar deberían ser comparables, ¿sí? Y hasta, diría, arbitrables. Veremos cómo estamos hoy en día, ¿sí? Entre el GD38 y el GD35, si es que hay alguno que está más barato que el otro o no. No nos olvidemos que acá en Ávaco tenemos todos los materiales necesarios, ¿sí? Como para ver, por ejemplo, la brecha de la TIR entre uno y el otro, ¿sí? Cuando esto está verde, vemos que acá está uno menos uno. La diferencia de TIR que hay entre uno y el otro, en este momento el GD38 tiene más TIR, ¿sí? Que el GD35, lógicamente, esto es una cuestión de que cuando el GD38 tiene más TIR y está más verde, conviene estar en GD38 y no en GD35. Otra forma de verlo, con las linitas, jugar con la dispersión de las líneas. Vemos que acá la dispersión es muy chica, ¿sí? Línea negra GD38, línea negra GD35. Y esta dispersión ha sabido estar más alta también en cuanto a la TIR. Al menos en el corto plazo, si vamos más para atrás, tendremos otros resultados. Y esto que se debe al flujo, por supuesto, ya lo vamos a ver. Paridad, ¿sí? Tema no menor. Esto está bajo porque la paridad del GD38 es menor a la del GD35. Cuando esto está verde, significa que la paridad del GD38 es más. Es más baja que la del GD35, ¿sí? Algo que no se viene dando. Hoy tenemos una paridad menor. Acá lo podemos ver en línea GD38, línea negra del 49%, mientras que la del GD35 es de 44, ¿sí? El 38 tiene más alta paridad que el 35. A pesar de que es más largo, claro, está la curva invertida, pero hay algo más que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es? El tema del flujo, ¿no? Nosotros vemos acá la TIR, la Modified Duration. Recuerden que la Modified Duration, a diferencia de la Duration, que la Duration, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Es el tiempo que nosotros tardamos en recuperar la inversión. Pongo 100 dólares en GD38, en 5,42 años recupero el flujo, sin hacer nada. Me lo va devolviendo con lo que me va pagando. Ahora, si yo empiezo a reinvertir cada vez que me paga, la Modified Duration baja 4,61, pero no nos olvidemos que esto, al igual que la TIR, es una foto, ¿sí? Esto es siempre y cuando el precio se mantenga constante, algo que es totalmente irreal, porque el precio puede fluctuar. ¿Qué quiero decir con esto? Y sabemos que el GD38 me va a pagar 2,49 el 9 de enero del 2025. Ahora, yo a la hora de reinvertir estos 2,49 me van a alcanzar para comprar más nominales si el bono vale 40 y menos si vale 70, ¿sí? Estamos, Time to Maturity, 13,73, 11,23 en el GD35, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y que el GD35 vence antes. En cuanto al flujo, cupones del 2,49, 2,51, 2,5, más o menos son 5 dólares por año. El GD38 es el bono soberano con mayor TNA, les adelanto. Mientras que el GD35 estamos en 2,12, ¿sí? 2,14 dólares por año. Perdón, 4,12, 4,14. Un dólar menos que el GD38. Pero la ventaja que tiene el GD30, el GD38, perdón, a diferencia del 35. Vemos que el 35 no devuelve capital hasta esta fecha. Hasta el 9 de enero del 2031 no paga nada de capital. Mientras que, por otro lado, el GD38, a partir del 12 de julio del 2027, empieza a devolver el capital en cuotas de 4,5 dólares, ¿sí? Y, por ende, esto hace que, además del cupón más alto, recuperemos antes la inversión, esta devolución de capital. Y teniendo en cuenta que el GD38 es IDENTUR 2005, seguramente valga más que el GD35, ¿sí? Es una constante que seguramente se dé y tienda a apreciarse, ¿sí? Después veremos el tema de la sensibilidad, quedará para otro video, evolúenlo ustedes, pero entiendan que el GD38, al ser IDENTUR 2005, después busquen que ese IDENTUR 2005, porque si no, el video se va a hacer muy largo. En internet hay un montón de información, yo creo que en mi canal nunca hice un video de eso, pero busquen lo que van a encontrar, ¿sí? Va a ser que el GD38 esté más caro que el GD35, por una cuestión de flujo, ténganlo en cuenta eso también a la hora de decidir, ¿sí? Y listo, la semana que viene vamos a hablar de bonos en pesos, que seguramente me lo estén reclamando, ¿sí? No tengo ninguna otra noticia que darles por el momento, así que nos vemos la semana que viene. Chau, chau. ¿Te gustaría tener un asesor que mira por vos el mercado minuto a minuto? Podés asesorarte con un equipo de traders profesionales especializados en el mercado local. Recibí alertas de compra y venta de bonos, acciones, criptos y futuros. Además, tenés un canal de atención para hacer consultas durante la rueda y sesiones privadas para revisar tu estrategia. Tu lugar es con Gus Luzioni. Entra a gusluzioni.com, suscríbete y empeza a invertir diferente.